¡Gracias! 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 Estamos hablando que este programa en marcha, pues habla de esa, insisto, de esa visión, de esa formación empresarial, sobre todo en temas de ventas, la certificación ocupacional y bueno, acciones que tienen que impactar, insisto, en cómo mejorar su calidad de vida. A final de cuentas es eso. El impulso que este tipo de programas ofrece a la ciudadanía impacta no solo en nuestras familias, sino en la sociedad en conjunto, al elevar nuestra producción por encima de lo predecible y así permitirnos ejercer con fuentes de empleos formales a corto plazo. Mi reconocimiento es este programa de sustentabilidad que le permite al municipio crecer económicamente y retrovir con esfuerzos y dedicación dentro de los lineamientos municipales para el desarrollo económico del Estado. Gracias. 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 Gracias.